Música Nació hoy Medioteatro y desde el 2006 hasta ahora hemos ido del tirón. Como tres esquinitas que formamos una compañía muy interesante, porque cada uno tenemos cosas distintas que aportar. Música Un remolque ligero que decidimos construir a partir de él un teatro en miniatura de 7 metros cuadrados, de ahí el nombre. Empezamos a investigar qué posibilidad de movimiento tenían los objetos y qué capacidad de expresar cada uno una historia concreta dependiendo de qué objeto era. Música Llevamos tres años sin parar que hemos recorrido prácticamente toda Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Eslovenia, Bulgaria, Turquía, Portugal. Música La idea era que fuese un espectáculo errante y de hecho casi todos los espectáculos que nosotros hemos hecho hasta ahora, desde el principio hablan un poco del artista errante. Música Innovisible a la empresa creativa del año 2011 y recientemente uno que también nos ha hecho mucha ilusión porque no lo han dado con el último espectáculo que tenemos, con 7, en el Zaragoza, al mejor espectáculo de teatro de feria. Música Y seguir pasito a pasito, poco a poco, hasta llegar donde podamos, no hay límite. Tener la suerte de no dejar de jugar como un niño, ¿no? Son los títeres los que trabajan por ti y tú les das vida y eso yo creo que es lo que más me gusta. Música